Muy buenas a todos, bienvenidos a TysonPV, bienvenidos a un nuevo episodio de Expectando Randoms en solitario otra vez. Hay muchas personas que me piden que lo hagan cuartetos en tres y más, pero no tiene la misma esencia ya que el solitario son las partidas más duras y difíciles de Warzone 2, donde es más difícil ganar, hay más gente campeando, se vuelven las partidas más locas, más intensas y nunca sabes cuando alguien como un sniper te va a matar. Vamos al Gulag y vamos a ver si alguno de los dos oponentes del Gulag es digno de ser espectador, ¿sabéis? Pues que infinitamos dejarnos matar a muchos, si les matamos pues guay y nos tiramos hacia oleos, si no pues tendremos que espectar a un señor que caiga por aquí. Pues uno ha empezado ya roto y ese se va a comer atrás. Ese digno no era. Parece que este tampoco. Correcto, mejor, así no me bajan las estadísticas en caso de que no sean reseteadas luego del todo. Procedemos a la suicidación y atención señores y señores, va a llegar nuestro primer concurso. Antes del día no sabemos en qué lugar del mapa ni dónde va a estar, ya que esto va a ser completamente random. De esta forma tan épica nos suicidamos para poder visualizar por completo esta partida y comentarla, esperando que lleguen las estadísticas en un futuro próximo. Y el juego está decidiendo que nuestro primer concursante que va en tren es el Walry 8. Lleva una kill. Ahí va el señor Walry, loteando el tren, comprobando cada rincón que no se deje en nada. Le ha salido una pistolita de revivir. Y un P90. Parece que no le gusta la pistola. No sabe si cogerla o no cogerla. La coge finalmente. El tren pues está atravesando todo el medio del mapa. Tiene bastantes cajitas que lotear. Ahí agáchate que estás un poco alto. Eso es. Chalequito de tres. Fantástico. Va a ponerse tres plaquitas. Un radar y tira la pistola del Self-Revive. No sé si se ha dado cuenta que tiró la pistola. Se tira el radar. No sé para qué te tiras el radar en el tren. ¿Y ahora dónde vas con el Joker? No, creo que no sabe bien qué hacer. Se ha dejado la pistola. Tira el radar y no se ha dado cuenta que perdió la pistola. No se va a poder resear. Va a seguir loteando. Parece ser que vagón por vagón hasta que dé la vuelta al mapa. La mochila de un señor que se murió en el tren. Tal vez fuera el que mató. Ataque aéreo. Baca las... Trolley de blindaje. Madre mía, que bien hablo. Pero de verdad tengo una fuente... Un poder de vocalización terrorífico. El trolley de Chu. Llegamos a una parada. Hora de bajarse. Y parece ser que ya ha terminado. Está todo abierto, hermoso. Eso está abierto. Y no sabemos si se va a bajar en la ciudad o qué hace. Vamos a ver si Welry se nos ofrece una partida animada. Hemos visto cómo lotea el tren y parece ser que decide bajarse en la ciudad. Va a lotear los cuartos de baño. Los abre silenciosamente. No vaya a ser que hubiera alguien cagando. Correcto. Sigue loteando de tranquilo. Si hay una mina de contención decide no cogerla. La va a coger. Yo la cogería. Cógela efectivamente por si te persigue alguien. La tiras y se la come. Una ayudita. Una RPK del suelo. Bastante interesante. Yo la cogía. Yo la cogería. Efectivamente. Y con más accesorios de la que ya tenía. Además con una buena mira. Abre el botiquín y se lleva otra pistola. Pues mira. Ha salido ganando. Pero la mina de contención la tiraste al suelo, güey. Comprueba el mapa. Parece que quiere ir hacia la tienda. O cerca de la tienda. Tiene dinero efectivamente para comprarse su loadout. 5.000 pavos los necesarios. 2.500 por cada arma. Recordemos en el próximo parche. Ese dinero se va a reducir. Va a ser mucho más barato comprar los armamentos. Para que todo el mundo vaya desde el principio con sus armitas. Ahí sigue Welry. En una zona complicada. Una ciudad repleta de ventanas. Testejados y con si su madre no se aclara qué granada llevarse. Si la perfora paredes sola normal. Se lleva las desempestores normales. A esa fortaleza sin llave no entras. Aunque parece que va a trepar por arriba. Bueno, es una buena decisión. Tal vez se encuentre ahí alguna puerta abierta. Cosa que dudo. Y pueda lotear algo. Pon una mina ahí. No sé para qué. Porque como nadie haga una fortaleza que se acaban de abrir. Y vaya... Y la fortaleza... ¿Qué haces? Welry parece que no quiere seguir viviendo. No quiere seguir viviendo. Se ataca a sí mismo. No sabemos qué pretende. No sabemos qué pretende. Mientras han muerto 30 personas. Mientras le está moviendo. A ver... Intentando deducir qué pretende hacer. No eres Santa Claus. No te puedes colar por el conducto de ventilación. Welry intenta buscar enemigos cerca. Pero no hay nadie. Debería lotear o irse a una tienda a comprar su armamento. No sé por qué tampoco va por su armamento. Está ahí pensando. ¿Habrá alguien? ¿No hay alguien? Sí, hay un bastante mobiliario. Estamos viendo un paisaje precioso de Warzone 2 en Almasra. Veamos qué decide hacer nuestro amigo Welry que marcó la tienda y parece que no quiere ir a la tienda. Va a saltar. Estoy viendo que salta y se rompe las piernas. Este salta y no abre para caídas. Aunque antes lo abrió. Parece que va a la tienda. Se anima. O solo va a mirar. No me jodas que nos va a tocar un pinche campero. ¿Será que no había gente en el servidor? 138 personas y nos decide espectar a este señor por el amor de Dios que alguien venga a lo mate si ni siquiera va a comprar sus armas. ¿Quién no va a comprar sus armas teniendo dinero? No se oyen ni tiros en el barrio. Seguramente hasta no haya nadie. Sí, es un edificio muy bonito, ¿verdad, señor? Por el amor de Dios compra tus armas haz algo. Alguien en el tejado de enfrente. Por fin por fin algo interesante pero ese alguien se estaba yendo en la otra dirección. No puede ser. Se ha hecho coja altura a ver si así lo ves más. Se ha ido por ir loteando. Ven persecución salta en tejas de enfrente. Venga, ve a por ahí tú puedes. Vamos. Well, rey. Well, rey. Well, rey. Ay, Dios mío de mi vida. Dios mío de mi vida. ¿Yo qué he hecho para merecerme esto? ¿Yo qué he hecho para merecerme esto? A ver qué hace ahora. ¡La han tirado un racimo! ¡No me lo puedo creer! Eso, ¿cuánto te lleva? A ver si te mata. Vamos, racimo, racimo, racimo. No le va a dar. No le va a dar. Y luego cuando me lo tiran a mí me van persiguiendo los cohetes. Ay, por el amor de Dios. Señor, ¿qué ha tirado el racimo? Venga y mate a este campero. Este sí que es un campero, un tío que no hace nada ni siquiera compra sus armas. Se ha escondido todo el rato. Pero que esa casa no se abre nunca. A menos que alguien traiga llave. ¿Qué espera? No entiendo qué está haciendo este señor. No lo entiendo. Una buena bolcha de sniper ahí seguida. Pum, mocha y chaleco pecho abatido. Venga. Que lleva pistolas se researá. ¿Posibles pasos? Negativo los pasos. ¡Welry no sabe qué hacer! Madre mía, este se nos queda aquí toda la partida campeando tú. Y encima es tanto el medio del círculo. No te puedo creer. Si ni siquiera ha salido la fortaleza gorda ahí, campeón. Mira, tiros en el aeropuerto. ¡Ve para allá! ¡Dios mío, señor! ¡Haga algo! ¡Haga algo! ¡Por favor! Por el amor de Dios si es que está ahí si ni siquiera tienes un sniper para campear en la azotea. Por lo menos para disparar e intentar matar a alguien. Si alguien abrió esa puerta seguramente el que te tiró en el ataque. Sigue mirando cerca. Madre mía. Yo creo que a este señor le ponemos el infartazo y lo rompe. Mira, el avión con las cajas. El avión con las cajas. Acá apoyas el arma que eso es una silla. Es una silla por el amor de Dios. Es una silla. Estás apuntando una silla. No hay nadie sentado. ¿Por qué? ¿Por qué me toca aceptar a este? Que alguien lo mate. Por el amor de Dios. No puede ser verdad. Eso es otra silla. Pero ¿por qué te gustan tanto las sillas? Pero ahora ¿por qué te tumbas? Por el amor de Dios. Mira dónde han caído las armas. Ve a por una de ellas. Ve a por una caja. Haz algo. Ay, Dios mío. Vas a barnizar los muebles de la ciudad. ¿Qué vas a hacer? Ay. ¿Te sube alguien? No te puedo creer. No te puedo creer. Que encima tiene la suerte de que va pa' un low y sube alguien. Y encima le pilla sus cosas. No te lo puedo creer. No te lo puedo creer. Bueno, a ver si por lo menos coge el sniper y hace algo y dispara a alguien. No, que eso es una fene. Cógele el sniper. ¿No tiene sniper el muerto? No me fotéis. Me fotéis. Le apunta a alguien desde la montaña. He visto un flash de un sniper. Porfa, porfa, porfa. Porfa, asómate para otro lado. Asómate para otro lado. Tú puedes. Tú puedes. Revuelve al otro lado. Por el amor de Dios alguien que lo bate. No, si todavía gana. Si todavía gana. Eso es lo peor. Todavía gana. A ver, dejadme adivinar. Va a apuntar a otra silla. A otra silla. Vas a apuntar a otra silla. Lo sabemos todos. Mira lo ves. Apunta a la silla. Es un taburete. Un taburete. Un taburete. Ahí lo has visto ya diez veces. Pero tendrías que saber de memoria. Madre mía. Yo creo que es su primera vez en esta zona del mapa y se está memorizando cada rincón. ¿Dónde está el sniper de la montaña que miraba hacia aquí ahora? Mírale. Se regala. Una mocha en la frente. Vamos. Mocha, querido. ¿Dónde estás? Esa bala perdida. Vamos, darle. Ay, por el amor de Dios el tío tan tranquilo. Ahí quedan cincuenta. Un helicóptero volando tal vez de bots. No, ese es humano. Está girando. ¿Es humano o es de bots? No lo sabemos. Otro helicóptero volando al fondo. Madre de Dios. Totopoderoso. ¿Por qué me toca a mí expectar esto? ¿Por qué? Me daría hasta vergüenza subirlo. ¡Que alguien lo fune! ¡Que alguien lo fune! ¡Por el amor de Dios! ¡Que alguien lo fune! Otra vez a la misma puerta. Si la has visto abierta hace tres años. Yo he visto un enemigo cayendo en paracaídas por ahí a la derecha. Tú ni la has visto porque estás mirando los muebles. ¡Deja de mirar muebles! ¡Por favor! Esto no es un museo. No hay que admirar a que están mirando las palmeras. Te gustan las palmeras, hijo mío. A ver si hay cocos. Te quiere hacer un zumo de coco. ¡Ay, por favor! Me río ya por no llorar. ¡Me río ya por no llorar! Esto es la partida más desesperante que he expectado en mi vida. Por el amor de Dios. Un tío en un tejado campeando sin sniper. Es un edificio al que no puede entrar ni a lootear. Y todavía quedan 39. Y el tío subiendo ahí a la zozea y nadie lo dispara. Es que soy yo y me disparan 20 veces. Bueno, también porque yo disparo, claro. A ver, yo hago saber a la gente. Estoy aquí, vení. ¿Vas a apuntar? ¿A dónde? Al césped. A las ventanas. A las macetas. Ahora, ¿qué va? Mira, macetas, alfombras. Mira, ese ataque ha caído cerca. Asómate a mirar. Tú puedes. Mira, otro ataque ahí. Pero, ¿por qué ni siquiera miras dónde está cayendo el ataque? Apuntando ahí. A ver qué hay. Mira, un enemigo enfrente. Tejando enfrente. Bidones de plata. A tu izquierda. Poco a tu izquierda. A tus 11 en punto. A las 11 en punto. Ahí. No. Al otro lado. Salta. Ahí lo tienes. Va con escudo. Ay, la madre del cordero. Bueno, por lo menos ya ha hecho saber alguien que está ahí. Gracias. Aleluya. Por el techo va. Mira, un tío con escudito. Esca si le das. Tú puedes. Venga. Que el tío del escudo le va a echar huevos y viene a por ti. Viene a por ti. Mira lo que viene a por ti, eh. Viene a por ti. Que lleve un escudo. Yo tendría miedo, eh. Casi. Lanzan el pie. Bien. Madre mía. Esto es lo más emocionante de toda la partida. Un tío con escudo puseándole. Si es que encima no... No, si tiene balas de repuesto. ¿Y ahora qué vais a hacer? No me digas tú que el del escudo se le va a ir tirando mirando. Pero avántale. El del escudo la avanza. Madre mía, por el amor de Dios. Esto es un show. Ahora tenemos show. Ahí va el del escudo. Se va a acercar. ¡No! Le voy a matar. Me tira por él. Por el bien de la raza humana debo atacar a ese señor. Aunque me mate, a tomar por culo y a tanto campear. ¡Ataque de mortero en marcha! ¡Ala! ¡Se feliz! ¡Se fue el Welry! ¡Me vengué! ¡Me vengué de él! ¡Me vengué de él! Y ahora el del escudo queda vivo. ¡No! El del escudo se ha ido al gulag porque se ha comido el recimo que tiran al techo. ¡Fantástico! ¡Fantástico! Y me llevo también al del escudo para el gulag. ¡Maravilloso! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Hice justicia! ¡Bien! ¡Bien! Además, el tipo ese que el... como se llamara W no sé qué mató a un español que subió por la escalera de cima que le ha dicho encima estás campeando ahí arriba. ¡Toma esa! Le he vengado al... He vengado a un compatriota. He hecho justicia. Me siento realizado. Y al del escudo por asqueroso con escudo le mando al gulag. Aunque va a salir. Y ahí está. En el gulag. Aquí está el tío. ¡Oye! ¡Penomenal! ¡Maravilloso! Chachipiruli. ¡Fantástico! ¡Maravilloso! ¡Oye! ¡Bien! Ahora solo falta que este tipo salga del gulag. Me parece que se ve que le queda un rato. Luchará. Saldrá del gulag. Estará cagándose en mis muertos. Ibai me tiró un racimo. Si yo ya iba a morir. Es un espectador. Ramdos. Solo quería... ¿Lo que he hecho? ¿Lo que he hecho? Vengarme de todo el sufrimiento de toda la partida. ¡Qué gusto da vengarse por el amor de Dios! ¡Qué satisfacción! ¡Venga, hermoso! Ahora voy a recuperar tu escudo. Te vas a ir para allá a recuperar tu escudo. ¡No puedes! ¡Ojalá no cojas el escudo! Parece que lo va a recuperar. Si hay suerte no encuentra la llave que le había dejado yo tirar la llave. ¡Oh, mierda! Recupera su escudo. No, va a sacar la llave. La tenía yo. No me dio tiempo a esconderla por ahí tirada. Blindajes, placas... ¡Oh, la llave se la trae al juego! Aunque ha cogido muchas cosas pero ahora no llevas mochila. Lanza cohetes y escudo me lleva el pavo, ¿vale? Va a la tienda a ver qué hace. Va con escudo y lanza cohetes. Este es un loquillo. Este es un loquillo. Lanza cohetes y escudo, ¿eh? Cuidado que es un loco. A ver qué se compra en la tienda. Este tipo está muy loco, ¿eh? Y no ha tirado UAV pero tiene que ir ahí. ¿Qué es que ha hecho? No ha comprado nada. Un coche enemigo en la gasolera. Un coche blindado. Va a ir a poner con el lanza pepo. A ver, ¿a dónde vas? El del coche se mueve. ¿Qué viene? A ver, si le llegas a apuntar a la puerta al conductor lo mismo le matas. Ah, que va a la otra tienda. Está buscando lo que comprar. Que te disparan. No sabemos bien qué buscaba en la tienda porque no ha salido lo que ha comprado. Si es que ha comprado algo. Pues estaría buscando un solo revives a lo mejor. Que ya lo tiene. Vamos a ver qué hace el loco del escudo. ¿Va a coger el coche ese? ¿En serio? Miraos que hermoso que eso va muy rápido. Verás. ¿A dónde va? Conducción temeraria. Otro coche enemigo a la izquierda. Se va a ir a por la caja de armas. A coger el fantasma o algo debe ser. Oh, la caja de armas está arriba. Cagada, hermoso. Ya no la coges. No la coges ya. No la coges. Te digo yo que no la coges. Ni en sueños. Ya puedes coger altura que ahí no llegas. Ahora va y llega y me quedo como un tonto. Llegar llega ahí pero no te da. Que no te da, hermoso. Tienes que comer gas por la escalera. Ahí hay una escalera pero para subir a la escalera tienes que trepar a la caja a la valla de la valla a la escalera. Es un salto tipo Spiderman. ¿Y ahora que va a puños? ¿Se ha tirado el escudo? No me da cuenta. ¿Se ha hecho? Voy a tirar el lanza pepos. No, se lleva el escudo. Tira el lanza pepos. Y ahora no tienes lanza pepos para matarlo. No puede ser. No puede ser. Y ahora vas a puños. Está loco este hombre. Está loco. Está loco. Este... Este tío está todo loco. Y ahora hay que... ¿Qué es lo que esto se tiene? Este tío está loquísimo. Hostia. Hemos pasado un tonto un comediante, tú. No te creo. Hostia. No te puedo creer. ¡Cuidado, Glodá! No te cre... Hostia. Con lo triste que ha empezado esto y como está acabando, tú. No te creas. No te creas. Este vaya pirado, tú. Vaya pirado. Va con 93. Siguiente concursante. Tiene uno al fondo ahí en el gas loteando. No sé si lo ha visto. Yo imagino que sí porque el tío pegado tanto. No lo ha visto. Y se va a poner a lotear y le pido con izquierda de cerca. Ay, Dios mío, que te va a pillar. Te va a pillar. Deja de lotear como no lo has visto. No lo has visto en medio de la carretera. ¿Que te va a venir? ¿Que te va a venir por detrás, loco? No sé por qué no le ha venido el otro, eh. Se deja una pistola de revivir. Pues el otro, el otro le ha perdonado la vida. Si le llega a venir, lo mata. Míralo ahí abajo, ¿lo tienes? Si se le ven los pasos en rojo que llevas del perk. Lo has visto, lo has visto. ¡Bien! 10 kills. Ahí va, Baco. Hostia, por favor. Y tiene esa altura, una altura, tiene una altura cojonuda y tiene ataques para meter, eh. Aunque quedan dos edificios bastante altos en zona. Ocho enemigos. Mete UAV, lleva vista pájaro. Le ha marcado dos enfrente. En la UAV no sale el resto. Tiene altura en zona. Ahí se pegan al izquierdo, ¿no lo has visto? Más a la derecha se han pegado, más a la derecha en la casa. Ahí lo tienes, casa, casa. Joder, solitario. Es que tú usas snipers, eh. Ahí con un sniper al final de partida te hinchas. ¡Welry se ha ido! ¡Ja, ja! ¡Adiós, Welry! Bye, bye, campero. Welry se fue. A Welry le jodí. Qué penquidio me habla el personaje de este hombre. Eso se llama malgastar un ataque, campeón. Malgastar un ataque que es fundamental para el final de una partida. ¿Ves? Te esperas a que se acerque a la casa, lo tiras a la casa. Cuidado, hermoso, que puedes tener una rata debajo que quedan seis. Y tienes que avanzar la altura del puente, pero tienes que meter ataques. ¡Ay, Dios mío! Hay otro loquillo dando vueltas con un blindado. ¡Ay! ¡Uy, uy, uy! Estaba viendo una fractura de piernas, eh. El tío con todos sus huevos a lotear ahí al final de la partida. ¡No, mira! Se había nadie a la derecha. Pero, huevón, métele ese... ¿Cuántos ataques te quedan? Que te... ¡Vete a atropear el coche! ¡Uy, esa bala ahí perdía! ¿Qué vas a intentar? Dispararle al coche que viene por el que hace el coche que viene por el que hace el coche pero tírenle una granada al coche, joder. Tírenle la granada al coche, apúntale y le revientan la cabina. No te escondas, cobarde, que luego lo vas a pagar caro. Este lo... Uy, uy, uy. Quedan cinco y el del coche sigue dentro así que lo... Te asomas por la izquierda y lo matas. Te disparas a la camión o al menos lo rampes y lo pones nervioso y lo pones a entrar por ahí. Que se ponga nervioso. Ya verás. No te... No puedo creerlo. Quedan cuatro y uno está en el coche. Y otro seguramente en esa casa. ¡Hala, a correr! Tienes el ataque, vamos. Y encima han tirado a Uber. ¿Los ves? Ya vas a ir por abajo. Vete el ataque arriba, hombre. Se lo come a mínimo el del coche. Y tienes más cara dorada. Tarde vas con el aéreo. Vas muy tarde. Lo tenías que haber metido veinte veces antes. Ya no se lo come. Claro. Tarde y mal. Si lo llegas a meter cuando te he dicho, se lo hubieras comido. Se la va a jugar a trepar. Quedan tres. El del coche y otros dos más que están ahí abajo. Mira, se le cierra a él. Se te cierra. Como no le tires la granada al coche y le jodas a la... ¡Pínchale la rueda! ¡Pínchale la rueda, güey! ¡Pínchale la rueda al coche! Ya sabes que se la jodió el coche con el gas. Menos mal. ¡Que tiene que salir! ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Muy bien! ¡Buena! El del coche lo ha reparado. Se va a atropellar ahora. ¡Cuidado el ataque! ¡Maltirá la piña! ¡Maltirá la piña! Como te iba a tener que estás muerto. Por no pincharle las ruedas al coche. Que lo hubieras dejado vendido. Uno versus uno. Y el otro está ahí arriba. Estás jodido, Dred. Tienes otro red. Y te mata a través del humo. Por no pincharle la rueda al coche. Meter el ataque antes o tirarle una granada al coche que ha podido matar al tío del coche. Mil veces ha perdido la partida. ¡Bueno! Lo dicho, señoras y señores. Los que juegan solitarios en Warzone 2 de verdad son todos unos loquillos. Dejen sus likes. Suscríbanse. Y hasta el próximo episodio.